Los gremiales de la rotonda del Plan 3000 se movilizan exigiendo el traslado de todos los vendedores al nuevo mercado modelo. Nos vemos obligados nuevamente a tomar las calles, pidiendo a las autoridades que de una vez nos trasladen a nuestro mercado que lo hemos construido hace mucho tiempo. La marcha recorrió calles del centro de la ciudad. Dirigentes de comerciantes del mercado del Plan 3000 indicaron que exigen a las autoridades municipales una resolución que autorice el traslado de todos los afectados por el incendio. El tiempo que han pedido no le vamos a dar. Queremos que firmen de una vez porque ha ocurrido una desgracia. Nosotros queremos tener garantías, que nos den garantías el alcalde, que nos den de una vez orden. El Consejo Municipal se pronuncie con una resolución definitiva del mercado de la rotonda Plan 3000 para que de esta forma podamos trasladarnos y trabajar en nuestro mercado. Para la próxima semana anuncian otras movilizaciones. De aquí nos vamos a ir a declarar en huelga de hambre y si no nos escuchan, vamos a bloquear todo el Plan 3000.